Rasta 19.59 Está una disfrucación Rasta 19.59 Rasta 19.59 Rasta 19.59 Rasta 19.59 Rasta 19.59 Gracias por ver el video 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 Y ya recale, aunque creo que era un poquito desajustado No, perdón Vamos a ver qué belleza No, perdón 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 Cari tiene la... ¿Cómo se llama esto? El quilometraje diferente Entonces, ese no vamos para el otro lado Pero parece que es este Vamos a ver... ¿Qué pasa? Felicidad A正ís No solo hay que estar No puedes dar esto como tú Para mí, las sesiones Ahora hay en realidad vamos a bajar ya vamos grabando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.